Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy te voy a explicar a cómo hacer segundas en la quena o en temas más generales cómo poder hacer armonías en la quena. Si te gusta la idea, quédate a ver este video. ¡Comencemos! Bien, el día de hoy te voy a enseñar a cómo hacer armonías en la quena de manera sencilla y lo más importante, de manera práctica. Vamos a mencionar un poco de teoría musical, pero sin profundizar tanto. Vamos a irnos más a lo práctico. Recuerda que en este video, cuando termine, tú tienes que salir aprendiendo a cómo hacer segundas de manera correcta. Bien, primero hablemos de qué es armonía. En simples palabras, una armonía vendría a ser dos sonidos o más, sonando de manera simultánea, pero sin que se produzca lo que llamamos disonancia. Ahora, para entender cómo hacer una armonía, primeramente hablemos del ejemplo más claro. Y este vendrán a ser lo que son los acordes. Un acorde, por lo general, está conformado por tres notas. La nota tonal, o nota base, la nota tercera y la nota quinta. Sí, de esto vamos a partir para nosotros poder armar armonías. Vamos a hacer armonías en base a la tercera. Yo sé que muchos me estarán preguntando, pero Christoph, ¿cómo sabemos cuál es la tercera de una nota? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la tercera de do? Para esto, existen dos formas de sacar, ya que no solamente existe una tercera, sino existe una tercera mayor y una tercera menor. ¿Esto por qué se da? Dentro del mundo de los acordes, existen acordes mayores y menores. Y dentro de estas tres notas que les acabo de mencionar, la tonal, la tercera y la quinta, el que va a definir que un acorde suene mayor o suene alegre, o un acorde suene menor o suene triste, va a ser la tercera. Para eso tenemos dos fórmulas. Para encontrar la tercera mayor, vamos a sumar prácticamente dos tonos exactos, hacia arriba de la nota que queremos encontrar. Por ejemplo, si tendríamos la nota de do, tenemos que sumarle dos tonos completos hacia arriba. Do, Re, Mi. La tercera de do vendría a ser la nota Mi, la tercera mayor. Ahora, para poder encontrar la tercera menor, la fórmula es algo similar, solo que vamos a sumar hacia arriba de la nota que queremos encontrar, su tercera, solamente tono y medio. En este caso, la tercera menor de do vendría a ser Do, Re, y solamente le sumamos medio tono, Re sostenido. Re sostenido vendría a ser la tercera menor de la nota Do. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto para la quena? Para la quena hay un truco recontra sencillo, el cual es solamente subir dos agujeros hacia arriba, para todas las notas. Por ejemplo, para la nota Do, automáticamente, su tercera hacia arriba sería Mi. Para la nota Re, su tercera hacia arriba sería la nota de Fa sostenido. Para la nota Mi, sería Sol. Para La, por ejemplo, sería Do. Ahora, yo sé que te estás preguntando, ¿pero cómo se aplica esto de tercera mayor o tercera menor? Esto generalmente nos va a servir, porque recordemos que en las canciones, en las tonalidades, vamos a encontrar acordes mayores y menores. Ahora, si tú que me estás viendo, conoces tal vez, o sabes cómo se toca una guitarra, pues te va a servir fácilmente esto, porque vas a poder identificar. Como ya te mencioné, vas a poder sacar la tercera hacia arriba. En caso no cuadre, pues tienes que fijarte si el acorde es mayor o menor. Recordemos la fórmula, dos tonos para acordes mayores y tono y medio para acordes menores. Ahora, pero en el caso de que tal vez solamente toques la quena y no otros instrumentos, para que entiendas fácilmente, vamos a volver a lo que te expliqué, al pequeño truco. Solamente subirle dos agujeros. Esto siempre va a funcionar. Ahora, si tú ves que en alguna nota hay una pequeña disonancia o que no cuadra, pues tenemos que recordar las fórmulas. Tenemos que analizar. Por ejemplo, si tenemos la nota Do, al destapar los agujeros obtenemos la nota Mi. Y si analizamos, exactamente subimos dos tonos completos. O sea que Mi vendría a ser la tercera mayor de la nota Do. Pero ahora, ¿qué sucede? Si no cuadra con esto, prácticamente tenemos que recurrir a la otra tercera, que vendría a ser la tercera menor. Si recordamos la fórmula, solamente es tono y medio hacia arriba. O sea que contaríamos un tono y medio hacia arriba. Por ejemplo, para la nota Sol. Si destapamos los agujeros, automáticamente Sol vendría a ser su tercera. Pero si analizamos, por A o B, digamos no cuadre con la primera quena, si analizamos solamente sería tono y medio. En este caso no bajaríamos medio tono abajo, sino subiríamos medio tono hacia arriba para completar los dos tonos de la tercera mayor. Por lo general, para la quena, si hacemos este pequeño truco que les estoy explicando de levantar solamente dos tonos hacia arriba, siempre nos va a funcionar. En caso no funcione, pues recordemos aplicar esto de las terceras mayores o terceras menores. Y de esta manera estaríamos resolviendo el problema. Ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo sacar la segunda para una melodía sencilla. ¿Ok? Tendremos la siguiente melodía. Lo primero que tenemos que hacer es analizar cada nota de la frase. En este caso, sacar la tercera hacia arriba, nota por nota. Por ejemplo, la nota Mi, la tercera sería Sol. De la nota Re, sería Fa sostenido. De Do, sería Mi. Y de La, sería Do. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es una vez que tenemos identificadas las notas, es repetir la misma frase en el mismo orden. En este caso, ya no tocaremos así, no tocaremos tres tonos hacia arriba. Por consecuente, la segunda saldría de esta manera. Ahora, pero para esta segunda, hay un pequeño caso de disonancia y vendría a ser para la nota Re. En este caso, si solamente subimos dos agujeros hacia arriba, obtenemos la nota de Fa sostenida. Pero esta Fa sostenida no va a hacer una segunda bien, va a haber una pequeña disonancia. Entonces, como les expliqué al principio, tenemos que analizar. En este caso, si tenemos la Re, darnos cuenta cuántos tonos está subiendo hacia arriba. Estaría subiendo uno y dos tonos completos. En este caso, Fa vendría a ser una tercera mayor de Re. Pero en este caso, como no cuadra, tenemos que usar una tercera menor. Para lo cual, simplemente le bajamos medio tono. De esa manera, estaremos cumpliendo la fórmula para una tercera menor de solamente tono y medio tono. Ahora vamos a tocar las dos esquinas y van a ver cómo armoniza. Ahora, la segunda forma de poder hacer segundas es similar a la primera. Pero para este caso, ya no vamos a subir dos agujeros hacia arriba, sino bajar dos agujeros hacia abajo. Por ejemplo, de la nota Do, la nota segunda, en este caso, hacia abajo, sería La. En el caso, por ejemplo, de Re, sería Si. En el caso de Mi, sería Do. En el caso de Sol, sería Mi. Ahora, ¿qué sucede con esta forma de segundiar? Prácticamente esta segunda no vendría a ser la tercera, vendría a ser prácticamente el sexto grado. Este es un tema más ya de tonalidades y escalas. Pero no nos vayamos por ese lado, volvamos a la idea principal. Ahora, esto de sacar segundas hacia abajo siempre nos va a funcionar, a excepción de algunos casos. Ahora, para poder sacar segundas de una melodía, vamos a aplicar prácticamente lo mismo que para la anterior forma de sacar segundas. Tenemos que identificar. En este caso, vamos a usar la misma melodía que hemos usado para el primer ejemplo, ¿ok? Pero en este caso, le vamos a sacar la segunda hacia abajo. Las notas que obtendríamos serían estas. Ahora, si tocamos esta nueva segunda que hemos aprendido con la primera, sonaría de la siguiente manera. Bien, como se dan cuenta, se produce una armonía automáticamente, a excepción de la última nota. En este caso, la nota de Fa, que vendría a ser la segunda de La, según la regla de solamente bajarle dos agujeros, prácticamente estaría causando una pequeña disonancia. Como les digo, esto ya más que nada es un tema de tonalidades y de escalas, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo podemos solucionar esto? Si tenemos, por ejemplo, esta nota que no cuadra. ¿Se recuerdan que mencionamos que un acorde está conformado por tres notas, la tonal, la tercera y la quinta? Pues justamente, esta quinta es la que nos va a salvar. Recordemos que la tercera va a armonizar con la tonal, al igual que también la quinta. Pero a diferencia de la tercera, en este caso, la quinta no va a definir si el acorde es mayor o menor. O sea que es perfecto para poderlo usar en este caso. Ahora, para poder sacar una quinta, la fórmula, según la teoría, sería sumable tres tonos y medio a la nota que queremos sacar en la quinta. Por ejemplo, tenemos la nota de do y queremos sacarle la quinta. Subiríamos tres tonos hacia arriba. Un tono, re, otro tono, mi, otro tono, fa sostenido. Recordemos que entre mi y fa natural solamente hay medio tono. Así que si nos pasamos medio tono para que completa el tono, sería fa sostenido. Y nos faltaría solamente subirle medio tono. En este caso, de fa sostenido hasta sol existe medio tono. Automáticamente obtenemos la nota sol y sol sería la quinta justa o quinta exacta de la nota do. Yo les voy a dar un pequeño truco que a mí me ha funcionado e inclusive lo sigo usando hasta ahora, el cual es de usar la mano derecha. Esto nos va a servir para sacar quintas de manera rápida. Para esto vamos a ubicar la nota en la cual queremos sacar la quinta en este dedo, en el dedo pulgar. Y vamos a contar hacia arriba. ¿Sí? Y la nota que llega acá en el dedo meñique prácticamente va a ser su quinta justa. Por ejemplo, para sacar la quinta de la nota mi, subiríamos mi, fa, sol, la, si. Si es su quinta justa. Por ejemplo, de la nota la. La, si, do, re, mi. Mi es la quinta justa de la. Ahora, esto lo vamos a usar solamente para notas naturales. Recordemos que el espacio entre todas las notas no siempre es exacto de un tono. Por ejemplo, en el caso de la si no lo podemos usar. Por ejemplo, en caso de notas sostenidas, pero para estos casos yo te recomiendo que uses la fórmula. No te olvides, tres tonos y medio hacia arriba. Vas a encontrar la quinta justa para cualquier nota. Ok, entonces, ¿cómo podemos aplicar ahora la quinta? ¿Se recuerdan que cuando sacamos la segunda, la nota que no cuadraba era la nota fa? En caso de que no cuadre, simplemente le sacamos la quinta a la la. De esa manera vamos a resolver el problema. Usando la fórmula vamos a sacar la quinta de la. La, si, do, re, mi. Mi vendría a ser la quinta justa de la. Ahora vamos a tocar las dos quenas, pero con este pequeño cambio. Ya no tocaríamos fa, sino mi, porque es la quinta de la. Y vamos a ver el pequeño cambio que va a haber. Entonces, hasta el momento, si hacemos segundas hacia arriba, podemos obtener las dos fórmulas. En caso no cuadre, ver cuál estamos usando y reemplazarla por la otra. Recordemos las fórmulas, dos tonos para tercera mayor, tono y medio para tercera menor. Ahora, si hacemos segunda para abajo, en caso no cuadre, la nota simplemente la reemplazamos por la nota quinta. Ahora, yo sé que muchos me estarán diciendo, pero tú mencionaste que la tercera armoniza con la tonal y también la quinta. Entonces, ¿se puede hacer una segunda quena en base a quintas? Claro que se puede hacer. Esta sonaría de la siguiente manera. Se dan cuenta, también se produce una armonía. Ahora, ¿cuál de estas formas de hacer segunda es la forma más usada? La forma más usada que yo he visto que lo usan desde las personas que yo conozco hasta grupos famosísimos es la segunda hacia abajo. También hacen segundas hacia arriba, pero es muy poco visto. Más que nada siempre usan la segunda hacia abajo. ¿Esto por qué? Porque generalmente cuando nosotros hacemos segunda o una quena, la idea no es opacar a la primera quena. Por eso es que yo siempre recomiendo usar la segunda hacia abajo. Ahora, ¿cuándo usar la segunda por terceras hacia arriba? Esto generalmente lo que yo lo uso y también lo vi en varios grupos es que lo usan al finalizar las frases. Podemos usar tanto las terceras altas como las terceras bajas. Por lo general les recomiendo una vez más usar siempre las terceras hacia abajo y las terceras altas para finalizar solamente las frases. Recordemos que la idea no es opacar a la primera quena sino reforzar la primera quena. Ahora, en caso de que tú quieras armar una armonía ya tienes prácticamente todo. Tendrás la primera quena, la segunda quena, para que puedas hacer una armonía un poco más compleja puedes sacarle la octava a la primera quena y también a la segunda en los quenachos y si quieres aumentarle una quinta quena más puedes hacer una segunda en base a las quintas. Bien, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado esta breve explicación acerca de cómo hacer segundas quenas. Recuerden practicar bastante las pequeñas fórmulas. Con el tiempo, con la misma práctica, ustedes automáticamente ya van a saber qué nota es quinta de qué nota, qué nota es tercera de qué nota, qué nota es tercera mayor, tercera menor. No te olvides dejarme un comentario si te gustaría que haga un futuro video de cualquier tema, por ejemplo, el tema de escalas que es muy interesante. No te olvides dejar tu manito arriba, compartid este video que de esa manera me ayudan bastante. Nos vemos en el próximo video. Chao.